Le va a pegar Esteves, habrá tiro de esquina para el pincha, en la cancha de Boca la mete, Esteves viene al centro, peinaron, ahorita el empate, no se puede creer, la encontrándola, no se puede creer, no se puede creer, señoras y señores. Si Betty entregó para Esteves, ya pasó Bazana, va a Estudiantes, en el primer palo Albertengo, pelota para Lucas Albertengo, Chávez calcula mal, Esteves, cabezazo, Castro, gol. Que el abuelo Esteves tiraba al centro, Diego García remataba solo, que pegaba en el palo, y esta, no, esta es otra vez. ¡Bien Esteves! ¡Esteves! ¡Ah! ¡De Estudiantes! Tiene altura con Junque, Estudiantes, con Colombo, con González, con López, centro al primer palo, ¡gol! ¡Gol! Kalinsky se mete, Retegui desde la media luna, ahí está Esteves, que estuvo dos claras ya, sobre todo la primera, pegándole de zurda, entrando cerca del punto del penal. Esteves la mete para Kalinsky, ¡gol en contra! ¡Gol! 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 De Estudiantes lo grita Sánchez, veremos si fue de él, o si fue en contra. Estudiantes equiparon a la serie, 1 a 0, el tiro libre de Esteves, perfecto, llegaba Sánchez. ¡Señora, sí, señores, se viene con la pelota Esteves! ¡Esteves! ¡Da rebote! ¡Ah! ¡Gol! 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 De Estudiantes de La Plata, Angelito González, justamente uno que pudo haber jugado para Independiente, después del rebote de Campania, señoras y señores, se le escapó a Romero, le pegó Esteves, está ganando Estudiantes, gana el León, por 1 a 0, gol marcado por González. ¡Qué presentación de Esteves en el partido! Es la primera que toca, como presiona y gana. Tiro libre de la interés. ¡Gol! 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 Que domine García, el centro que viene al área y va a buscar Sarmiento en la pelota, gana Retegui, va Sarmiento, la bajó muy bien el remate, al arco... ¡Gol! 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 De Estudiantes de La Plata, y entró el pibes Sarmiento y la acomodó enseguida, la puso abajo para que empate Esteves el partido, 1 a 1 ahora con los cambios, el pincha de La Plata frente al albiverde de San Luis. Es la primera que toca, fíjense la claridad, no es un tema de edad, sino de tener la claridad conceptual. Miren lo que hace el chico, recién ingresó, miren, la primera, tac, tomá y hacelo, bombazo de Esteves, 16 años tiene Darío Sarmiento, con esa claridad tenía el remate al arco, sin embargo decidió clarificar hacia atrás, y Esteves marcó el 1 a 1, Estudiantes lo tenía, le tenía rodeada la manzana de Estudiantes de San Luis. Ataca Estudiantes en centro al área, ahí está Esteves! ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes de La Plata, el cambio de frente para la aparición solitaria de Nahuel, Esteves dice que gana el pincha, Estudiantes 1, Atlético Tucumán 0, Nahuel Esteves, chavos. ¡Gol! Muy solo llegó, a espalda de Avero, Avero se fue hacia adentro con Tití Rodríguez, nadie vino con Esteves, ahí está, llega el centro de nuevo. Se fue con Tití, se cerró Avero, y apareció solo, solo, solo Nahuel Esteves, cara interna para darle bien la dirección, cruzarla ante la chique de Lucchetti. Estudiantes se encuentra con un gol. La carrera de Esteves, la orden de Pastrán Chelo. Esteves, ¡Gol! De Estudiantes de La Plata, Esteves, 2 a 1. Esteves, que mete el centro, primer palo, queda allí a saltar Junque, rebote, sale del área, anticipa bien Esteves, mete centro, colgadito. Fede González, la bajó Junque, ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes, después de Fede, que se dio Junque, la empujó. Y en 43, por aquel costado, sobre la izquierda, señoras y señores, Esteves, que busca el remate al arco, ¡Gol! 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 De Estudiantes, Nahuel Castro, un minuto y medio en la despedida, el festejo magnífico en el Estadio Único. Lo gana el pinche 1 a 0 desde el comienzo nomás. Bien, la gata. Perfecto, Estudiantes, en el movimiento. Después vamos a repasar la posición de Castro. Pero hizo todo bien, Estudiantes, en esta maniobra. Libera el espacio central la gata, para tomar el balón por fuera. Y Esteves rompe, aprovechando ese espacio, para poder rematar y terminar una jugada. Arrima central, pierde 2 a 0, roba la pelota Esteves. Por adentro Rettegui, por derecha va a llegar Pellegrini. También llega Moura, la trae Esteves, 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 para Pellegrini, para el tercero. Sí, 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!